¡Acompañado de niñas, niños, jóvenes, adultos y jóvenes de la tercera edad, el gobernador Ney González supervisó este jueves el avance que presenta el Hospital Básico Comunitario que se construye en la cabecera municipal de Compostela y que está a poco tiempo de ofrecer servicio. Se trata de hospitales de última generación que dejan atrás el modelo tradicional que carecían de los elementos necesarios para resolver las demandas de la población. De esta forma, se evitará la sobresaturación en el Hospital General de Tepic. Estos hospitales básicos comunitarios incluyen lo mejor en calidad de instalaciones y construcción. Laboratorio de Rayos X, Tococirugía, Urgencias y Área Neonatal son algunas de las áreas especializadas que tiene este nuevo espacio de salud. Muros de concreto armado resistentes a factores naturales como huracanes categoría 5, lo que permitirá convertirse en un albergue para la población vulnerable en caso de requerirse. Aire 100% puro será posible respirar gracias a que en los pilares se instalaron consolas de gas medicinal y válvulas de seccionamiento que aportarán oxígeno y aire médico. Los denominados carros rojos son una nueva modalidad de herramientas para salvar la vida a pacientes que lleguen al área de urgencias. Porque la salud es la prioridad de este gobierno y porque éste inicia también en la calidad del agua, estos hospitales básicos comunitarios tienen una pequeña planta de tratamiento que permite cumplir con otro de los objetivos prioritarios, cuidar el medio ambiente. En una segunda etapa se construirán 1,087 metros cuadrados, aumentando el número de camas a 30, quirófanos a 2 y consultorios a 9. Se trata pues de nuevos hospitales que el gobierno del estado, apoyado por la federación, construye para dotar de infraestructura médica de primer nivel con tecnología de punta como si fuera un hospital privado, pero al servicio del pueblo, como lo exigen estos nuevos tiempos. Esto es una muestra más de que el gobierno de Ney González continúa trabajando con inteligencia y como si se atienden las demandas de las familias nayaritas, pues tan solo en esta gira se supervisaron 5 hospitales básicos comunitarios, comparado a lo hecho por el sexenio anterior que construyó solo uno y no de esta calidad. Constancia de la correcta aplicación de los impuestos en obras para la competitividad.